Hola, hola, adivinen que mi mamá puso una alberca acá afuera y la verdad está haciendo un calorón Vamos a preguntarle qué quieren de refresco, de refrescarse, qué quieren Una agüita, una ñalecita o lo que sea Ahora sí, ¿ustedes qué quieren para refrescarse? Una agüita, qué quieren, una ñalecita, unas palestitas Ya saben lo que yo quiero, una agüita fresca, para que me deje mi tía ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos a caer comeracha, saquen comeracha Haz el billete ¡Hala! Ya, ahorita te va a dar, te va a dar ahorita ¿Vas a sacar pico? Pero ella seguro va a querer un agua de horchata ¿Qué quiere, mamá, usted? Un agua de horchata Usted, mijo, ¿qué quiere usted? Yo quiero uno de Jamaica Ah, uno de Jamaica, ¿y tú? ¿Limón? ¿Limón? ¿Qué quieres? Yo quiero un agua de Jamaica, pero con Don Yuli ¿Con Don Yuli? Ah, está bien, está bien ¿De acuerdo a eso que no, mijo? Y yo también otro con super mega hiper Don Yuli ¡Hala! Bueno, vámonos Sí, primero lo primero ya llegamos por las aguas frescas, pero de los grandes Es agua fresca para adultos Para adultos De hecho, pues vamos a tomar poquito Sí, 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 es un leve Es que es como bien decía Entre familia y queremos algo para los adultos Exactamente Pero tomo, nos vamos a llevar las aguas que pidieron que de Jamaica De Jamaica, esa que tal, limón y todo Y ahora sí vamos por las aguas frescas ¿Está listo? ¿Qué, qué, vamos a agarrar? ¿Una saluita? Una, yo que eran, dos de pepino, una de limón y una de Jamaica, ¿no? No, no, para mi tía era una de horchata y no una de Jamaica Y para Javi una de limón La verdad, algo así Agua sí, algo así Y ahora sí, ya tenemos las aguas La botanita, ahora faltan los duritos y ¿qué más? Ahora sí falta una botanita Algo leve, algo leve, algo deli, deli Ahora sí, ¿de cuál agarramos, mijo? A ver, vamos a agarrar una topita A ver, déjame escoger A ver, pues ya, métete, métete, mijo Ahí va Unos cacahuates Sí, sí, eso tiene que ser a huevo Unos duritos Unos duritos Ah, pues agarramos uno de estos de arriba Ah, pues mejor Uno de los más grandes ¿Unos de los negros? Sí, unos de estos ¿Qué más, qué más? ¿Qué más agarraremos? Muy morados ¿Cómo para revolver? Pues también, están muy picosos, pero estos No, no, de volar se lo comen ¿Nos llevamos unos de estos también? Pues si quieres, mijo ¿Qué más? Pues si quieres, llévate todo, vámonos Vámonos Vete, 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 vete Tenemos toda la botanita Creo que Javi la va a preparar Esa cría sabe preparar la botana Tú, tú prepáralo No, si no, si no, yo te voy a ayudar a prepararla Ah, me va a ayudar el niño Claro que sí, yo soy muy buena persona Ah, sí, siempre Chárez, eso es lo mejor Ya iba porque lloraban, mijo ¿Están listos? Ya tengo la botanita y todo ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Mira, se les traigo hielo Si tienen calor Ahora sí, está buena la agüita ¿Quedan de la de niño o la del adulto? Esa está bien Para ellos sí Para nosotros es la otra ¿Qué? Nomás esto nos traigan a nosotros Vamos a ver, mira, nos trajimos otra cosita Ahorita, ahorita, ahorita ¿Ahorita, ahorita? Sí, mijo A ver, Javi Yo sé que tú preparas las papitas Pero bien ricas Te traje todo esto Para que las prepares, mijo Ok, ok, Javi Tú puedes, ¿verdad? Sí Bueno, tú ve Y bueno, para ustedes Tienen un bolis Aquí tengan también, mijo Gracias, Adriancito Muchas gracias Aquí tengo uno Provecho, provecho Ándale Está bueno, chúpale, chúpale Ya se le saltó la boca Ya se le saltó la boca A ver, tú vas, Javi Ay, cuidado, mijo Cuidado Yo te ayudo, yo te ayudo, mijo ¿Qué necesitas? No, está bien ¿Tú puedes, mijo? A ver, ¿qué le hiciste? Salsita Ya revolvió todos los chetos Ahora sí, ya traemos la botana, mijo ¿Qué la quiere? ¿Qué la quiere? ¿Qué la quiere? Yo, yo ¿Quiero botana o qué más quieren? Yo quiero botanita, primo Ahorita te agarramos tus aguas frescas Ya tuvieron la cara de desesperación Mira, la trajeron donde mis días Hace el caldo de pollo Está bueno, ¿no? ¿Qué tiene? La que luego no hace el caldo de pollo A ver, échalo para acá Saca, saca, Javi Caldo de pollo A ver La verdad, yo no aguanto este calor Yo me voy a sumergir Ay, qué gusto Ay, qué triste Ay, qué gusto Y ahora sí, es hora de relajarse ¿Cómo anda, mijo? Qué gusto estar aquí ¿Qué tal, tú? Ya, ya, ahorita me voy a meter Ya, ya, que te traiga, ya Me vas a embutir con todo Carajo Échatele con todo Pero ahorita, ahorita Ahorita, bueno Ahorita, a descansar Y unas cebovas frescas Bueno Adiós 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 Gracias.